¿Qué onda amigos? Yo soy Carlos Y esto es ¿Qué Hacer en Acapulco? El día de hoy estamos de regreso aquí en el Parque Papagayo Y vamos a ir al Cerro del Mogote ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muper! ¡Hola chicos! ¡Amigos! Ella es Brenda Catalán Es muy conocida aquí en el Puerto de Acapulco ¡Súper contento de encontrarte por aquí! Ahorita voy al Cerro del Mogote ¡Padrísimo! Amigos y pues ya saben aquí Brenda Catalán Que les recomiendo muchísimo el canal de Carlitos Rubén Que está increíble ¡Genial Carlitos! ¡Besos! Les voy a enseñar todo lo que es la vista y todo eso ¡Vamos! El Cerro del Mogote también es un iguanario Y pues puedes encontrar variedad e infinidad de iguanas Miren como por ejemplo ya estamos subiendo Ya estamos encontrando aquí una jaulita con iguanas Y pues ya estamos aquí subiendo el Cerro del Mogote Algo que les voy a recomendar si vienen para acá es que les traigan agua Mi agua ahorita la traigo adentro de mi mochila Si está un poquito cansada esta subida Así que tráiganse mucha agua Hidrátense mucho Pues nada con todo A subir porque ya van a ver la vista que está espectacular Vamos para allá Aquí hay un acondicionamiento físico Está muy recomendable Más iguanas Aquí hay un gimnasio Por si alguien quiere hacer ejercicio Esta pirámide que está aquí es la Casa de la Tierra Aquí es el acondicionamiento físico del Mogote Aquí hay informes Por si alguien Por si alguien está interesado Y así está muy recomendable Y ahí está toda la información Esta máquina tiene su historia Otro día me subí aquí al Mogote sin agua Y entonces me acordé que aquí había una máquina dispensadora Dije no pues Sigue su madre arriba Me compro el agua Bueno me confié y me subí Llegué a la máquina Metí Traía justo de 8 pesos en cambio Porque eso cuesta el agua Producto agotado Traía un billete de 50 Y aquí está una señora Que afortunadamente me lo cambió Por monedas de 10 Y me chingué una coja Pero miren amigos Miren nada más que vista Miren nada más que vista amigos De verdad Si el video se ve padre Empezar a ser mucho mejor Con esta vista amigos Me despido Y este sería como primer video del año Y les quiero desear Sé que es un poco tarde Pero por cuestiones de tiempo No he podido hacer videos Aquí estoy haciendo otro video más Y vamos a seguirle Y esperemos que este año Le vaya bien al canal Les quiero desear un excelente año Sé que como les digo Ya es un poquito tarde Pero nunca es tarde Para empezar bien el año Mucho éxito Mucha salud Y pues nada Disfruten esta vista Así como yo la estoy disfrutando Suscribanse Activen la campanita Denle like El Cerro del Moguete Es un super lugar Porque hay una vista Increíble Fascinante De toda la bahía de Acapulco Nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!